¡Hola, hola mina-san! ¿Cómo estamos? Yo soy Mayra, espero que estén muy bien saludándolos en un video más. Ahorita por acá estamos en viernes chicos, ya fin de semana, con la novedad que el día de ayer el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha dicho que a partir de lunes todas las escuelas primarias, secundarias y preparatorias se van a cerrar temporalmente, yo creo que hasta abril, por este tema del virus para que no se propague sobre todo entre los niños. Ahorita en la televisión están hablando únicamente de esto, y bueno ahí está escrito todo lo que, como les digo, el primer ministro, lo que dijo ayer, ¿no? Obviamente el primer ministro está pensando en el bienestar de los niños, pero por otro lado dicen que pues no se pusieron a pensar también en que va a afectar también otra área, ¿no? Ahorita, pues que nada más faltaban como dos semanas y media para que ya termine este curso escolar, y terminar el ciclo así de un día para otro, muchos niños, entrevistaron a varios niños que dijeron que por un lado estaban contentos, no los que van en la primera que decían, ¿no? Por un lado está bien, ¿no? Pero por otro lado pues ya no voy a ver a mis amigos, también por otro lado pues no se quieren contagiar, este, así que pues no sé qué más vaya a pasar de momento, esto es lo que está pasando. Ahorita, chicos, acabo de hablar con mi mamá, estuve hablando con ella como una hora y me dio gusto verla, y mi mamá, bueno, finalmente ya está haciendo uso de la tecnología, entonces pues estoy contenta de que ahora ya voy a poder verla en video. Pero ya no le vamos, ya no le voy a extrañar tanto, ¿verdad? Y bueno, ahorita ya saben, voy al súper, pero también quiero ir a la farmacia a ver si con suerte encuentro yo cubrebocas, como les digo, ahorita tengo, pero este, pues tarde que temprano se me van a acabar, y van a tener ahí de reserva, y también ver si encuentro gel desinfectante. Por acá, ni gata, soleado, nublado, el día de ayer estuvo nevando, pero no, obviamente no sea como la nieve, pero hizo, y sigue haciendo bastante frío. Ya terminé de hacer mis compras ahorita en el súper, y realmente vi a mucha gente comprar, pues, bastante despensa. O sea, no sé si es porque sea viernes, a lo mejor regularmente tienen a tender a comprar más los viernes, pero no les miento, chicos, nadie deja de hablar sobre este tema. Es inevitable, ¿no?, escuchar las pláticas, pero casi la mayoría decía, ¿no?, como hay que comprar un poquito un poquito más, porque no se sabe lo que vaya a pasar. Y bueno, de momento aquí en el súper, que está aquí en mi ciudad, en mi, donde vivo, de momento todavía los anaqueles tienen despensa, hay mercancía, todavía no está esta onda de ver anaqueles sin alimentos. De momento todo va bien, y esperamos que así siga, ¿no?, porque finalmente esta propuesta del primer ministro, pues, es justamente eso, ¿no?, que los índices de... de contagio disminuyan, y ojalá así sea. Y de momento, como les digo, aquí en Niigata no, no ha habido de momento ningún contagiado, entonces podemos decir que estamos a salvo, ¿no? Y bueno, de por sí Japón no tiene muchos contagiados, como les digo. Si se ve, si ustedes ven en sus países, esta sierra tan grande realmente es por el crucero, por este barco. Pero de ahí para allá, siento yo que son poquito, son menos de 200 de las personas que se han contagiado aquí en Japón. Ya llegué a casita, chicos. Ahorita está cayendo un poco de granizo. Vean si compré ahorita bastante, ¿no?, porque, pues, bueno, va a estar, me hago toda la semana y todo el mes, y no quiero estar hiriendo tan seguido al súper. A ver, entonces, ahorita, chicos, me voy a poner a... Voy a hacer un plan de actividades, porque la verdad, pues, va a ser un mes, y si no me organizo bien con estos niños, no, me voy a volver loca, chicos. Entonces, ahorita voy a poner, ahorita, arreglar un poco mercancía y todo eso, y después voy a hacer mi plan de actividades, para que, pues, el tiempo que está aquí con estos niños, pues, también Mauro y Misa lo aprovechen, ¿no? Entonces, quiero ahorita aprovechar que los voy a tener aquí en casa. Con Misa todavía no sé si ella va a ir, porque ella va a guardería, no va a kinder, ¿no? Entonces, este, de ella no sabré hasta que regrese, pero, bueno, en dado caso, que también se le diga que guarderías tampoco van a funcionar, bueno, tendré aquí a los dos, y, pues, bueno, no voy a aprovechar para que fortalezcan ahorita un poquito el español. Entonces, ahorita estoy pensando, no sé, en realizar algunos juegos, ¿no? Para que, como les digo, aprovechar este tiempo y no desaprovecharlo, la verdad. Hay que ver siempre el lado positivo a todo, y, pues, bueno, lo mejor de toda esta situación es, creo yo, mantenernos ocupados con la mente bien, bien, bien ocupada. Miren, ahorita, lo que es, este, Tokio Disneyland, este, han anunciado también cierre temporal y, pues, bueno, cancelación de muchos otros eventos. Miren, ya saben, ahorita acaba de llegar Mauro, y, vean, llegó bien cargado, pues, todas las cosas que tienen ellos allá. Ya, este es nuevo, este se lo acabamos de comprar, porque lo van a utilizar ahora que está en tercero, que es un juego de, para hacer, este, escritura. Suji, como le llaman, suji o shodo. Qué bonito, Mauro. Mira, aquí estos son los pinceles, y, bueno, me imagino que ahora van a practicar más. Aquí adentro, a ver, enseñarnos. Yo también no estoy viendo. No, no lo he visto. No. No. ¡Wow! Aquí es donde, pues, ponen la tinta. ¿Qué? ¿O qué es? No es tinta, ¿qué es? Ay, mira, chicos, no me hagan caso. ¡Wow! ¿Qué será eso? Mauro, ¿y qué te dijeron tus amiguitos que ya no los vas a ver? Mis amigos. ¿Mis amigos? Mis amigos y yo, dijo que sí. ¿Y tú, Mauro, quieres ir a la escuela todavía o quieres estar en la casa? ¿Todavía querías ir? ¿Cómo se dice el riojo? ¿Los dos? Sí, los dos. ¿Quieres ir, pero no quieres ir? Sí. Bueno, como otro día más, estoy esperando a ver a que llegue Misa, a ver, a ver qué nuevas, nuevas nos trae mi silla. ¿Y qué crees, Minazan? Misa, ella sí va a ir el lunes normalmente. Así que esta medida fue únicamente para la primaria secundaria y preparatoria. Porque, pues, como les digo, ¿no? La guardería, ahí van los niños en donde, pues, los papás tienen que trabajar. Miren, ahorita ando checando ya las cosas de Mauro. Y, bueno, lo han mandado con todo, con todo. Se vino, ya saben, ustedes súper cargado. Y, bueno, en cuanto a tarea, dicho y hecho, lo mandaron con bastante tarea. Y, bueno, en cuanto a que les digo, no voy a hacer un plan de actividades. Y, bueno, por este lado estoy tranquila porque, bueno, miren, bastante tarea de japonés. Esta de acá de matemáticas. Ahorita Mauro anda viendo ya lo que son las tracciones. Entonces, estoy bien. Estará bastante ocupado, Mauro. Hoy, por ser viernes, voy a... Tengo ganas de comer tortillas. O sea, voy a combinar con el guiso que voy a hacer hoy. Entonces, tengo una amiga que me dijo que quiere saber cómo se hacen las tortillas. Entonces, bueno, esto es harina. Harina. Y lo único que voy a hacer es agregar agua tibia. La cantidad de harina que yo puse, pues, va a depender de cuántas tortillas quieres tú comer. Más o menos ustedes ahí calcúlenle. Y el agua también. Entonces, vamos a poner aquí. Y ya después comienza uno a amasar. Si les queda muy aguada la masa, pues, pónganle harina. Y si les queda muy seca, pues, pónganle agua. Hasta que quede una masa manejable, ¿no? Para ya así ponerla en la máquina de la tortilla. Y ahorita le he estado agregando agua y pues, está ya agarrando ahí consistencia, forma. Pues, ahorita como está con una mano y con la otra agarrando la cámara para grabarles. Pues, ahí está mi masa. Quedó con buena consistencia. Ya vieron. Y ahora vamos a hacer ya las tortillas. Van a agarrar una bolita de masa. Más o menos así. La van a poner aquí. Y van a doblar así para que se vea. Ahí está. Ahí está, miren. Y en su sartén, nada más van a poner ahí su tortilla. A calentar y listo. Y ya después que la tortilla, pues, está ya cocidita, le pueden poner aquí. Ya le voy a poner quesito. Ay, ya está caliente. Ya perdí la costumbre de agarrar las tortillas en el sartén, chicos. Ya me quedó bien fácil. Y bueno, le doblan. Y esperamos a que el quesito se derrita y ya nada más le ponemos una salsita picosa y listo. Uy, qué rico huele. Ya me la estoy saboreando. Le puse ahorita una rebanadita de jamón. También se puede. Pero bueno, le puse salsita. Yo creo que me hace falta mi vitamina T, ¿verdad? Para fortalecer defensas. Qué rico. Qué rico. Ahorita preparé espárragos con jamón. Lo único que hice fue ponerlos a freír. Les puse un poco de sal y listo. Sabe muy, muy rico. Esta vez la vi hoy en la mañana en la televisión. Que el espárrago sabe muy rico. Así frito. Listo. Y el espárrago tiene mucho, mucho hierro. Muy nutritivo. Así quedó la cena de estos niños. Un poquito de todo. Les puse aquí un poquito de quesadilla. Y un poquito de onigiri con miso. Aquí, sí, fíjense. La regué con este guiso porque hubiera puesto al final la col para que estuviera crujiente. Y tuviera una mejor apariencia, ¿no? Que tuviera un verde. Pero se ve muy rico. Y aquí la ensalada de espárrago con jamón. Y un poco de postre, ¿verdad? Y aquí su sopita de pollo con papa. Está muy sabroso. Vean, chicos. Misa, ¿por qué pones esa cara de fuchi, mami? ¿Qué pasó? Estás diciendo que está sabroso y luego pones esa cara, mami. Esto no sabe eso. Mami, es onigiri de miso. No quiero. Generalmente a Misa le gusta el arroz blanco, sin nada. Pero bueno, hay que ir intentándole, poniéndole sabores. Bueno, comete lo demás. Mira, este de aquí es taquito de México. Taquito. ¿Esto? Es ese taquito. A ver. ¿Cuál sabe más rico? ¿El taquito o el onigiri? Taquito. ¿Verdad, Misa? A mí ese es más de mi lado. ¿Verdad? A ver, Mauro. Mauro también empezó por los onigiris. A él sí le gustan los onigiris con sabor miso. Acuérdense que en un video pasado, don Samurai nos enseñó a hacer. Y decía que para él, pues, era su botana, ¿verdad? Y a estos también. Sí, se van a comer todo, ¿eh? Si no, no va a haber este postre. La de Kori. El hielo, ¿verdad? Cuando no como el taquito, mamá se va a llorar, ¿verdad? Sí, mami. Me pongo triste cuando no se comen mis taquitos. Sí. Porque los taquitos son comida de mamá. Sí. Yo me encantó. Ah, bueno. Qué bueno. Y cuando como, mamá no se llora, ¿verdad? No, no lloro. Me pongo feliz. Mi corazón se pone feliz como la lombriz. Sí, ¿verdad? Sí. Ya me lo acaba, Misa. Está quito rico. Amor. ¿Verdad? Ese es el postre, ¿verdad? Es el postre extra porque ya tienes ahí tu postre, tus naranjitas. Y la de Kori. Ajá. Está muy a poco, mamá. ¿Te gustó, Mauro? Qué bueno. También cómete la quesadillita, ¿eh? Esta. ¿Verdad, Misa, que está rica? ¿Qué tal está? ¿Bien? Si quieres más me dices. Sí. A Misa le gustan mucho los honguitos. Comete el pollito también y la papa. Está grande. Grande, ¿verdad? No puedo comer grande. Dale una mordidita. Muy bien. Oh, Misa, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias!